Continuamos aquí en este programa de Mogán al Día, el primero de este mes de octubre y vamos con el último espacio de esta semana como les comentaba ya en la primera entrevista del programa de hoy vamos recuperando espacio así que si les parece vamos a hacer terapia y si lo recuerdan porque el tiempo pasa así de rápido a lo mejor el verano les ha dejado a ustedes un poquito sin memoria pues la terapia la hacemos con nuestro psicoanalista de cabecera les Fabio Alves Fabio que tal muy buenas y bienvenido bienvenido nuevamente como estamos muy bien muy bien muy bien contento de volver y si vamos a seguir hablando de psicoanálisis de terapia y bueno de otras cosas que he hecho por ahí también así es así es te iba a preguntar cómo te ha ido el verano pero es que yo creo que el verano de Fabio se puede resumir un poco y ahora vamos a hablar precisamente antes de entrar en el tema que esta semana traemos dentro del psicoanálisis en este vídeo que vamos a ver a continuación así ha pasado el verano Fabio Alves para cambiar el destino viento fue de una isla y sus caminos viento fue explicando otro sentido de vivir alumbrando con su voz el porvenir naturaleza que es vida pues Fabio Alves metido ahí a corista que ha sido un poco el trabajo que has hecho en una de las apuestas culturales sin duda yo creo que del mes de septiembre porque esto ha pasado durante el mes de septiembre pero seguramente una de las apuestas culturales más importantes de este año en en canarias yo creo que ante todo orgulloso no de haber participado de todo orgulloso feliz contento porque ha sido una experiencia inolvidable y y y pues nada encantado agradecidísimo de hacer parte de ese proyecto que fue una en principio una apuesta y luego un éxito total y y claro y la gente me preguntaba pero tu psicoanalista puede hacer esas cosas y que tú eres psicoanalista y y mira hay algunas algunas fotos fue un proyecto súper bonito 60 personas en el escenario absoluto directo 90 minutos y un trabajo intenso profundo con grabación en estudio ahí se ve nosotros en estudio ahí grabando uno de los temas para el disco y y aparte de todo trabajo enséñico el trabajo de coro el trabajo vamos y 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 siempre siempre así es ojalá pasa que es verdad que ha dejado huella pero hay algunos que no no le terminan de hacer todo el caso que debiera o todos en general también que al final pues todos también estamos dentro de este mismo sistema que quiere o tiene en este caso otras prioridades 11 funciones han sido han dejado la puerta abierta que puedan haber algunas más en el futuro ya veremos si la hubiese aquí en canarias o en gran canaria en concreto pues ya lo comentaríamos así se fueron seis mil personas han ido vernos y todas las funciones vamos con un éxito total una sorpresa sobre todo porque un musical que no tan solo es un homenaje a la figura de césar mar marrique pero es un homenaje a la identidad y a la cultura canaria es es merece la pena eso se merece la pena valorar invertir y sacar adelante pues nada felicidades fabio claro que sí por esa gran experiencia también a los que han tenido esta iniciativa ambiciosa en canarias que no es fácil el sacar proyectos de este tipo porque esto tiene un coste muy alto y es lo que tiene el vivir aquí en el archipiélago que a veces pues este tipo de proyectos no terminan de salir porque hay que poner en marcha una maquinaria tan grande que a veces pues no no es nada fácil no es nada fácil y esa es la realidad fabio aunque nos centramos en el día de hoy cambiamos de asunto del musical se sanar y que pasamos a la terapia y en este caso cuál es el tema de esta semana hoy vamos a hablar elegido hablar de un de una dos cositas muy controversas dentro del psicoanálisis que es bueno centrando en la cura la cura y quiero hablar un poco también acerca del aconsejamiento son dos expectativas que las personas tienen alejandro acerca de una terapia y que nosotros como psicoanalistas tenemos que frustrar a la gente porque vienen con una expectativa una un significado de lo que es la palabra cura y de lo que se espera de una terapia psicoanalítica y no tiene nada que ver entonces vamos a a problematizar aquí en el tema y cuál es la diferencia de aconsejamiento y cura un poco sí esos dos temas alejandro son dos cosas que la que las personas cuando buscan terapia y cuando buscan terapia con un psicoanálisis creen que primero el psicoanalista es una persona que va a decir lo que uno tiene que hacer de la vida fíjate he traído esta foto alejando que dice más o menos de qué va el trabajo de psicoanalista tengo muchas preguntas para tus respuestas y entonces alejandro lo que yo quiero decir es que muchas veces después de una consulta de una sesión con psicoanalista uno va a salir con mucho más preguntas qué respuestas y uno dice yo voy a pagar un psicoanalista para salir con más dudas de lo que yo tenía si esa es la idea porque eso es suponer tener más perspectivas de lo por qué sufres y de lo por qué te pasa lo que te pasa esa es una una de las ideas y otra en la que yo quiero centrarme es acerca de la cura o sea la percepción a veces simplista que uno tiene de que oye tengo un problema voy a un psicoanalista y me libro de este problema me curo entre comillas no entonces de eso vamos a hablar de una manera un poco más profundizada y he traído un vídeo que lo explica peor problematiza lo complica más aún y es el vídeo de un canal de youtube se llama asociación libre un chico se llama matías también y trae justo esa ese contenido denso y a veces difícil de digerir del psicoanálisis pero lo vemos lo vemos para complicarnos un poquito más el tema y meternos en materia muy bien la primera pregunta es de juan camilo navarro y dice bueno estoy un poco confundido hay cura en psicoanálisis tengo entendido que no se supone que el síntoma es lo más singular del sujeto y el sujeto nunca se cura de su síntoma más bien el sujeto aprende a hacer con el síntoma no es así que opinan de esto saludos desde colombia bien juan bueno alejandro es la cuestión primero vamos vamos a definir etimológicamente lo que es cura cura y la palabra latina significa cuidado solicitud mira que interesante cuidar algo que se solicita inquietud y ocupación de ahí se puede sacar más o menos de que vamos con la palabra cura incluso la palabra cura dentro en la posición de la iglesia del cura quiere decir que es la persona que cuida de las almas es el cuidador de las almas entonces se utiliza esa palabra latina cura etimológicamente en ese en ese sentido y dentro de psicoanálisis alejandro tenemos la cuestión de que tenemos una cosita llamada síntoma y el síntoma es una reacción de algo emocionalmente por ejemplo yo puedo tener y yo puedo tener rabia de algo que me ha pasado no me han echado de mi trabajo por ejemplo no y y por eso llego en casa y pues trato mal a toda la familia no trato mal a toda la familia reaccionó de la manera agresiva con todos ahí no entonces la cuestión es no ser agresivo con mi familia vas a sacar vas a hacer con que la rabia o el enfado por haber sido echado de mi trabajo se vaya no la manera como trato mi familia es un síntoma de una causa y la terapia psicoanalítica trata la causa no necesariamente el síntoma el psicoanalista va a preguntar mira por qué has tratado de esa manera o vamos a hablar y a ver si sacamos lo por qué porque muchas veces la persona no sabe qué ha sido por el despido lo tiene de manera inconsciente el psicoanálisis trabaja con el inconsciente la labor del psicoanalista es eso es sacar lo que ni él sabe lo que lo que se pasa claro no entonces con el trabajo viene a la luz de repente en este ejemplo que oye he tratado así mi familia porque me echaron de mi trabajo y eso me hizo triste enfadado agresivo yo sé la causa no entonces desde de esta de esta manera el síntoma tiene la posibilidad de cambiar entonces esa es la cuestión principal y la primera frustración que nosotros psicoanalistas manejamos con las personas que nos buscan o sea oye soy agresivo y quiero dejar de ser agresivo con psicoanálisis y eso va a funcionar voy a dejar de ser agresivo depende vamos a ver la causa y dentro de la causa hay una verdad esa verdad yo no sé y él y él claro ya la analizante baja decir y por dónde vamos a y qué vamos a hacer si ni yo sé la verdad que está aquí dentro de mí mismo siéntate ahí y lo buscamos juntos entonces esa eso eso es eso es trabajar con el síntoma o sea trabajar con la causa y no con el síntoma he traído dos fotitos que son de manera divertida que ejemplifica más o menos lo que es manejar los propios procesos emocionales ahora con el tema de internet y chat y todo eso vamos a ver la vamos a ver vamos a ver esos ejemplos esas dos fotografías la vemos seguida esta es una primera sí que como bien dices es una conversación de sí de las que tenemos hoy habitualmente a través de estas aplicaciones de mensajería instantánea para darle más publicidad sí sí entonces sin terapia si una persona me manda un mensajito en whatsapp déjame déjame no te voy a dejar nunca porque te necesito porque eres mi todo porque me haces muy feliz etc 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 y con terapia vamos mira cómo se hacen simples las cosas déjame ok vale qué quiere decir eso que sin terapia muy posiblemente estoy proyectando en el otro mis propios contenidos mi miedo de ser dejado de estar solo de no tener a nadie mi autoestima baja porque creo que nadie me quiere porque no soy deseable etc 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 y con terapia puedo seguir igual sintiendo todo eso claro pero la reacción es diferente pero reaccionó diferente porque tengo la a lo mejor tengo la conciencia es mío y no del otro hay otra fotito hay otra fotito también con otro ejemplo de vamos a ver ese otro ejemplo que es otra de esas conversaciones sí eso se ha terminado déjame en paz te necesito no puedo vivir sin ti me haces muy feliz o sea tú eres responsable por mi felicidad y yo no yo te juro que si vuelves seré mejor novio etc 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 y con terapia bueno vale se acabó esa etapa de mi vida que te vaya muy bien y ya está ya está y bueno es es como nosotros manejamos el síntoma y no necesariamente sacarlo a veces hay síntomas que se quedan con nosotros y son parte de una verdad nuestra que no se va vamos a que es complicado bueno ese síntoma de los cuales tú hablas que a veces son muy complicados lo que hay que quizás en muchas ocasiones me imagino es tratar de manejarlos aunque no desaparezcan ese también es trabajo el que realizan ustedes y el que al final tiene que hacer también estas personas si es verdad siguiendo el vídeo del canal asociación libre hay una primera respuesta que dice de manera psicoanalítica hay más o menos lo que vamos a seguir hablando acerca del síntoma pues vamos a ver ese otro vídeo que tenemos para hablar precisamente de ese concepto del síntoma que estamos hablando durante estos minutos no era que se cura del síntoma porque como vos decís el síntoma es lo más singular del sujeto y el sujeto no se cura de lo que es más singular de él de su verdad no se cura de este deseo súper personal y propio de esa singularidad sino que sabe aprende a hacer con el síntoma o esa frase que se suele decir en psicoanálisis como que me ha querido decir el síntoma es muchas veces lo más singular que tenemos y lo que nos representa y lo que nos hace emocionalmente como persona sabe por ejemplo en algunos casos clínicos uno puede venir con la queja mira yo soy una persona que necesito atención me engancho muchísimo soy muy dependiente necesito y disfruto cuando encontro a alguien que me cuida alguien que está pendiente de mí todo lo máximo posible y vamos eso me ha hecho sufrir me ha hecho sufrir me hace sufrir hace sufrir a los demás y no quiero que eso pase y muchas veces la demanda de la persona es no quiero ser así y a lo largo de la terapia psicoanalítica uno se da cuenta que esos síntomas es lo que le hace ser quien es o sea y vamos a ver tampoco en este caso en este caso tampoco es demasiado una persona que le guste ser cuidada una persona que le guste tener a la atención de otra persona y que eso sea algo que impide esa persona de ser feliz no porque en cambio hay otras personas que le gustan cuidar estar pendiente de la otra persona de estar ahí y hacer feliz a la otra persona o sea es una cuestión de de un síntoma compaginar con otros síntomas eso de que se trata lo que las personas ven como hay compaginamos tenemos identificaciones no nosotros para nosotros síntomas ya síntomas y entonces cuando hay posibilidad por ejemplo de estos síntomas compaginar y esas dos personas ser infelices pero pero existe la necesidad y muchas veces por terapia no de uno darse cuenta de eso apropiarse de eso asumir eso sacar del armario mira si soy una persona demandante soy una persona que necesita atención entonces si quiero alguien a mi lado no voy a estar buscando personas que buscan independencia por ejemplo ya no y tampoco voy a buscar personas independientes e intentar cambiarlas para que para satisfacer estas mis demandas no no son mis cosas soy como es parte como decía el vídeo es un síntoma que es parte de mí no entonces es el hecho de manejar ese síntoma de la mejor manera y buscar una vida feliz ya admitir su propia esencia y cambiar la dirección del síntoma para algo bueno bueno para él y bueno para los demás bueno metías teníamos aquí puesto pues que ya lo comentábamos al principio un poquito esa falta de la falsa expectación ante el psicoanálisis y también las respuestas que sobre cómo tener esas respuestas en el psicoanálisis yo creo que tienes un vídeo un vídeo también un poco va a aplicar estos dos conceptos sí sí dice un poco un poco acerca de esa cuestión del síntoma y yo creo importante justo esta nuestra conversación para que las personas no vayan equivocadas a un psicoanalista claro hay otras terapias que igualmente pueden funcionar en donde la persona donde el terapeuta sí dice lo que uno tiene que hacer no tiene que hacer de qué manera cuando como etcétera etcétera y le puede venir súper bien pero una terapia de carácter psicoanalítica el psicoanalista no te va a juzgar ese psicoanalista no te va a aconsejar y el psicoanalista no no lee tus pensamientos y no saben lo que hay dentro de ti de todas formas últimamente la afición te lo iba a decir desde el principio si vemos películas de este tipo series hemos podido ver en algunas de ellas precisamente que el trabajo del psicoanálisis es ir al fondo de la cuestión y hacerle preguntas a esa persona preguntar mucho y escuchar más aún más aún mientras más la por eso la la herramienta principal del psicoanalista es la escucha no de manera muy a veces caricata se dice que un psicoanalista te está ahí escuchando 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 no dice una palabra a veces se duerme y tal no sé qué no no porque escuchar es dejar significa dejar que el otro y dejar que el otro habla es ahí sí tener un material de trabajo acerca de esa verdad que necesita ser buscada vemos ese vídeo vamos a ver ese vídeo con esas respuestas a lo que estamos hablando se suele decir en psicoanálisis como que aprende a hacer con su síntoma no se refiere que si uno tiene una fobia nunca va a dejar de tener una fobia y va a seguir con esa fobia toda la vida y tiene que aprender a vivir con esa fobia sino que en esa fobia hay algo singular del sujeto una verdad del sujeto que no puede expresarse de otra forma que por ese camino colateral que es el síntoma y que uno cuando le abre paso a esa verdad cuando aprende a escuchar qué es lo que hay en esa verdad entonces esa verdad ya no es ya no necesita de ese síntoma para expresarse para satisfacerse sino que puede el sujeto se apropia de esa verdad y la vive desde su vida consciente si se quiere entonces ese síntoma desaparece en ese sentido si el psicoanálisis cura el síntoma no es que el síntoma persiste pero no es que se cura el síntoma en el sentido de que lo elimina de la vida del sujeto como si fuera un síntoma, un dolor de cabeza que uno se toma una aspirina, un ibupirac y desaparece y uno sigue con su misma vida sino que uno al incorporar lo que ese síntoma satisfacía, ese deseo inconsciente ese síntoma desaparece pero la vida del sujeto cambia drásticamente cambia significativamente y uno aprende a ser con esa verdad que uno no quería saber y que se expresaba en el síntoma en ese sentido es la conclusión un poco lo que ya tú antes apuntaste precisamente que no es que desaparezca no es que te vayas a tomar una pastilla y todo se resuelva sino precisamente que vas a dirigir luego tus pensamientos tus caminos hacia otro lado para tratar un poco de corregir ese síntoma que te está llevando a actuar de una forma no sana digámoslo así el trabajo del psicoanalista es un trabajo de investigación y una herramienta igualmente que tenemos para reforzar y identificar un síntoma es algo que es otro pilar del psicoanálisis de la escucha que es la repetición repetición de toda de toda clase cuando percibimos que algo en nuestra vida se repite o sea siempre el mismo tipo de pareja aunque sean con personas distintas o sea siempre por ejemplo me relaciono siempre con personas violentas me relaciono siempre con personas celosas tengo jefes excesivamente autoritarios tengo amigos que son excesivamente vampiriscos que son demandantes pero siempre de toda la vida o sea son cosas que se repiten 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 con personas distintas que no se conocen unas a las otras o sea de diferentes momentos de nuestra vida durante años eso es un indicio es una indicación muy clara de un síntoma de algo que nosotros mismos demandamos buscamos de manera inconsciente y si esa repetición que se puede suponer que es un síntoma nos hace sufrir pues vamos por qué no hacer terapia por qué no compaginar por qué no armonizar con ese síntoma y poder poder reconocer oye ese síntoma es parte de mí ya se repite pasa por toda mi vida ha sido así entonces es un indicio de que soy así y ese síntoma tiene que hacerme feliz tiene que hacer feliz a los demás y no al revés ¿no? por eso una buena idea buscar un psicoanalista ya ¿traes para la conclusión una foto y un vídeo? vamos a ver esa fotografía primero sí una foto de una frase de Jacques Lacan y uno de los de los más famosos seguidores y precursores de Freud que ha dicho algo verdaderamente interesante con respecto de lo que estamos hablando vamos a ver vamos a ver esa fotografía de esa frase que un poco resume resume un poquito todo esto que hemos estado destacando sí sí y que pone un poco la conclusión a todo a todo este tema ahí la tenemos sí la única cosa de la que se puede ser culpable o sea reconocer como suya es de haber cedido en su deseo o sea es salir del armario o sea es tener un deseo saberlo reconocerlo tenerlo consciente y y considerarse culpable de ceder de dejarse llevar por ese deseo sí es ser honesto quizás con uno mismo la honestidad con uno mismo sí sí a veces es como es como hacer algo hacer algo de mala manera y echar la culpa a otra persona no si has hecho algo suy tú has cedido a tu deseo de tu deseo sea culpable de eso reconozcalo disfrútalo aunque las consecuencias no hayan sido buenas pero se trata de eso se trata de reconocerse y y y y y y y y dejar fluir con responsabilidad de manera consciente su su propio deseo y un vídeo también hay una hay un psicoanalista se llama Isidoro Beck que habla de manera muy interesante acerca acerca de eso de de convivir con con el propio síntoma y la necesidad de terapia la necesidad de terapia cuando hay sufrimiento pues vamos a ver ese vídeo y vamos a concluir el programa con Fabio por supuesto por supuesto Lacan para evitar cualquier confusión el psicoanálisis no es una práctica para señoras gordas que deciden a veces hacer proje y a veces ir a visitar la analista escribió un texto clásico que se llama la dirección de la cura y los principios de su poder cuando decimos que la política del psicoanálisis es la política del síntoma quiere decir que nosotros atendemos a alguien que nos consulta porque sufre y entonces lo acompañamos para aliviarlo de su sufrimiento Freud lo decía a su manera de un modo muy hasta lo diríamos poético que el psicoanálisis intenta ayudar a que el ser humano transite por los dolores inevitables de la vida aliviándolo de sus miserias neuróticas entonces decimos que efectivamente el analista dirige la vida ahora con una condición ética que se suele nombrar como abstinencia el analista dirige la cura pero no dirige la vida nosotros no tenemos ningún derecho a decirle a nadie por donde tiene que transitar lo que sí lo ayudamos y eso el analista dirige la cura es a que despliegue su palabra y a que en esa palabra encuentre su verdad venía a decir que los psicoanalistas no son nadie para decir cómo debe de actuar sino ayudarle un poco a que esa forma de actuar no sea sufrimiento y que pueda vivir en salud y sin como decíamos antes sin esa actitud un poco que nos pueda llevar a vivir una vida nada sana importante no es la verdad absoluta no es poner el psicoanálisis de manera ninguna como una única manera efectiva de hacer una psicoterapia no no es una opción pero es una opción en la que es importantísimo estar consciente de estas demandas o sea de estas frustraciones no porque no esperen que un psicoanalista te diga lo que hacer el trabajo es que tú mismo descubra lo que tú estás haciendo y cuáles son las posibilidades para cambiar por eso salir con tantas preguntas para las respuestas no y y claro es verdad que cuando uno te dice lo que tú tienes que hacer hay la posibilidad de que el otro esté equivocado a tu respecto porque un consejo o un aconsejamiento también es parte del que habla la opinión la moral la ética etcétera etcétera pero si tú mismo descubre y tiene una nueva opción de lo que tú tienes que hacer eso tiene una carga de verdad mucho mayor mucho mayor ¿por qué? porque no hay espacio para duda no hay espacio para oye será que será que será que eso que se me salió será que tiene que ver conmigo claro porque los has sacado tú tiene que ver total y absolutamente a ver contigo ¿no? entonces nos valemos de esta ventaja de que cuando uno saca una verdad una respuesta una caída de ficha tiene ese peso oye es soy yo es mío es mi contenido y es mi verdad ¿no? al paso de lo que dice uno ¿no? y nada Alejandro son yo creo que hacía falta esclarecer como que esclarecer como que aclarar a la gente acerca del trabajo de algunos puntos sí del trabajo de un psicoanalista y claro claro es mucho más fácil aparentemente que uno te diga lo que hacer que uno te diga como tú eres que uno te clasifique te diagnostique es mucho más fácil es más cómodo ¿no? y yo pienso que por eso que no no es tanta gente que busca un trabajo psicoanalítico hombre sobre todo porque vivimos una sociedad que quiere la inmediatez quiere solucionar el problema de ahora para después y muchas veces este tipo de asuntos no son nada sencillos los trabaja un psicoanalista los trabaja un psicólogo los trabaja cualquier profesional un poco que trabaje con este tipo de asuntos ¿no? sí es verdad es verdad es más llevadero más cómodo que uno te diga tú estás haciendo eso mal tú tienes eso de malo y te equivocas en eso que tener que reconocer desde tú mismo esas tres cosas ah yo estoy haciendo mal yo tengo que cambiar yo estoy haciendo eso 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 cuesta mucho más ya Fabio pues nada como siempre un placer te encontramos en la terapia la terapia online punto es la página reformulada ahí con todo todo el contenido información acerca de cómo es el trabajo un placer como siempre nada hasta otra próxima ocasión y lo dicho si cantas vuelves a cantar por ahí ya nos lo dice muchas gracias una vez más por el espacio de verdad encantadísimo y hasta la próxima muchas gracias pues nada muchísimas gracias Fabio Alves lo despedimos y nosotros encaramos ya la parte final la despedida de este nuestro programa de Moan al Día de Moan al Día